El pastor José Isfran, quien está investigado en la estructura del operativo Aultranza, porque supuestamente lavaba dinero proveniente del narcotráfico, tuvo que ser llevado de urgencia al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente, y NERAN específicamente. Supuestamente esta mañana su cuadro de salud empeoró. El abogado Daniel Lobo confirmó que su cliente fue un momento hasta el Hospital de Referencia para Enfermedades Respiratorias y luego fue de nuevo a la sede de la Secretaría Nacional Antidrogas, donde cumple prisión preventiva. Presenté un pedido formal en el expediente donde hice mención a que la magistrada estaba en conocimiento de esta situación porque se le comunicó telefónicamente y no había tiempo de que la forense acerque su informe y todo eso, que hasta ahora, como acá le estoy mostrando el expediente electrónico, no está agregado al expediente, pero sí ocurrió que lo trasladaron al INERAN en el transcurso de esta siesta y no quedó internado. Sí le hicieron unos estudios, según me confirmaron, y volvió a la sede de la Senat. El mismo abogado desconoce quién autorizó al personal de Senat para que lleven a su cliente al hospital. Asimismo, actualizó la información sobre el proceso judicial al que está sujeto quien fue la pastor del centro de avivamiento de la ciudad de Grubatú. Es un cuadro respiratorio, por lo que me refirieron, a grandes rasgos, no sabían si era COVID o pulmonía. ¿Se le hizo el hisopado? Y tengo entendido que le hicieron algunos estudios en el INERAN, me imagino que sí le habrán hecho. ¿Tiene enfermedades de base, doctor? Sí, tiene enfermedades de base y tiene la operación del bypass gástrico que requiere de ciertos cuidados y se le complicó con este cuadro respiratorio. La defensa de José Insfrán está esperando a que el fiscal de Niyunpac les provea de más insumos para que puedan analizar la totalidad de la carpeta fiscal para que puedan declarar en el marco de una indagatoria. Hasta el momento, según el abogado, no hay condiciones como para que su cliente dé su versión. ¡Gracias!